Aquí estamos otra vez, con Maduro Poscat, en un salón icónico, salón histórico, que me trae bonitos recuerdos de un pasado bonito, cuando yo era diputado, en el salón de las constituciones, estamos en el Palacio Federal Legislativo, sede histórica de la Asamblea Nacional. Aquí tenemos una obra de arte espectacular, la obra de Tito Salas, pintada en 1911, que recoge tres momentos del Libertador. El juramento del Montesacro, agosto 1805, con el maestro, el Robinson de América, Simón Rodríguez. El paso de los Andes, rumbo a la liberación de Boyacá, la entrada triunfal a Bogotá, la liberación de la Nueva Granada. Y luego, su partida, 17 de diciembre de 1830, el tercer cuadro, el tercer momento que Tito Salas inmortaliza, en el arte plástico de principio del siglo XX, que es la muerte del Libertador, en la quinta San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Hoy, Colombia. Estamos aquí, ve. Silita, ¿cómo te sientes, Sila, en este nuevo podcast? No, excelente. Y sobre todo aquí en este salón, en donde vemos allí, en ese mueble que está allí atrás, todas las constituciones, están las originales. Correcto. Incluyendo la última, que me correspondió a mí incorporarla allí, que es la que contiene la enmienda constitucional que permitió la reelección del presidente, comandante Hugo Chávez Frías. Esa enmienda que el pueblo votó, sí, afirmativamente, el 25... El 15 de febrero. El 15 de febrero. El 15 de febrero del año 2009. Hicimos un acto, vino el comandante Chávez, y bueno, todo un protocolo, porque es algo muy significativo. Están desde la primera constitución, y como son todas las originales, pues, allí se incorporó esa, y es un acto muy... Nos trae grandes recuerdos. Hermoso. De buenas batallas. Y tenemos como invitado, como ya lo han podido ver, a el doctor, médico, psiquiatra, escritor, literato, deportista, diputado, y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Jorge. Gracias por invitarme, presidente, compatriota. Gracias por esta invitación. Muy complacido. Bueno, muchas cosas que conversar, muchas cosas que contar, muchas cosas que decir, Jorge. ¿Tú naciste dónde, Jorge? En Barquisimeto. Toda mi familia es de Lara. Mi papá era de Carora, y mi mamá de Barquisimeto. La única caraqueña de la familia Rodríguez Gómez es del cielo guine, que nació aquí en Caracas. En Barquisimeto, ¿en qué fecha naciste tú? El 9 de noviembre de 1965, en el hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto. Barquisimetano. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia? ¿Dónde vivías? Bueno, yo tengo muchos recuerdos de Barquisimeto porque las vacaciones siempre las pasábamos allá en Barquisimeto, y eran, era el momento en que nos encontramos los primos, eran momentos muy felices. Y vivimos siempre en Caracas, mi mamá, mi papá era delegado al consuelo universitario de la UCB, y ya yo había nacido, mi mamá se vino conmigo para vivir con él aquí en Caracas. Y lo que más recuerdo es que teníamos que mudarnos con mucha frecuencia. Yo creo que yo... ¿Siendo chiquitico? Muy pequeño, o sea, tengo recuerdos de que vivíamos en un momento dado en la Florida, después nos fuimos al Paraíso, metieron preso a mi papá cuando estábamos en el Paraíso, nos fuimos a Caricuado, de Caricuado al Valle, del Valle otra vez a Santa Mónica, a la Florida, porque cada cierto tiempo llenaban la casa o ponían algún esbirro a vivir cerca de la casa nuestra, a dañar los carros, abrir las puertas de las casas y meterse, a robarse cosas. Y había todo el tiempo como una especie de depresión y agresión, a donde quiera que estábamos nosotros, y cuando mi papá estaba preso éramos mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo, e igual se metían, afectaban, nos amenazaban, era una cosa muy frecuente. O sea que viviste en varios lugares de Caracas. Sí, sí, sí. ¿Cuáles recuerdas? Recuerdo mucho la Florida, donde yo viví en una panadería que venden uno de los mejores panes de Caracas, esa era mi casa. Recuerdo el Paraíso también mucho, Caricuado, que era muy bonito en esa época, que tenía una montaña atrás, y era muy sabroso vivir en Caricuado. Muy sabroso. ¿Y estudiaste aquí en Caracas entonces? Sí, todo el tiempo estudié en Caracas. ¿La primaria, el liceo? Yo estuve desde kinder, en el kinder de los empleados de la universidad, porque mi mamá era empleado de la Universidad Central y era maestra en ese kinder, hasta bachillerato. Todo lo estudié en las instituciones. En la UUCB. Correcto. Por cierto, el kinder primero estaba encima de la Cachucha, donde estaba... La Cachucha Pérez Jiménez. Sí. Y estaba entre la Cachucha y las piscinas olímpicas que acaban de ser recuperadas por el gobierno bolivariano. Y yo recuerdo que una vez tuvimos que mudarnos de allí porque allanaban la universidad con cierta frecuencia, y una vez había un acto del Día de la Alimentación, y yo estaba disfrazado de remolacha, porque era el acto del Día de la Alimentación, un mono morado. Y allanaron, se metió a la policía metropolitana y salimos corriendo, y como yo iba con el mono, me fui rodando por esa montaña para abajo y caí en la casona. Se rodó la remolacha. Sí, caí casi en la casona y barra. La remolacha mojada. Sí. Yo recuerdo esa parte, Jorge, porque yo nací y me crié frente a la iglesia de San Pedro, en el edificio de San Pedro, está ahí todavía. Ahí está mi familia todavía. Piso dos, apartamento ocho, un apartamentico de 50 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño, una sala, un balcón. Felices fuimos. Y yo recuerdo toda mi infancia. Plomo, plomo y plomo. Sí, sí. Cases lacrimógenos. Que entraban a la casa, mi mamá hacía de todo, nos escondía. El baño de la casa estaba lleno de balas por todos lados. Allanamientos a la UCB. Era impresionante. Eso no se sabe, porque nadie habla de eso. Y no está en los libros de historia. Así que seguro, en uno de esos allanamientos, cuando tú eras niño y estudiabas en la UCB, yo estaba en mi casa protegiéndome de las gas lacrimógenos. Seguramente, seguramente. Y era una cosa muy frecuente. Más allá de los grandes allanamientos a la UCB, que fueron en el gobierno. O sea, que te allanaban la casa y allanaban tu escuela también. El doctor Caldera, que era un hombre de leyes, etc., fue el que perpetró el más grande allanamiento de la UCB. Lo recuerdo como que fuera ahorita, muchachos. Y la cerró, ¿no? La cerró por más de un año. Lo recuerdo como que si fuera ahorita, porque llegaron los tanques del batallón Bolívar, llegaron los soldados y metió los tanques a la Universidad Central de Venezuela. Que viva la libertad. Así es. Que viva en los derechos humanos. No había OEA, no había nadie que dijera una palabra. Con tanques. Y después sacaron a los estudiantes y le dieron una paliza frente a mi casa ahí. A cientos de estudiantes. Y cerraron la UCB, cerraron la universidad. Por un tiempo. Mi papá se salvó de esa golpiza, porque además Caldera mandó a poner una cerca alrededor del hospital universitario para que los estudiantes no se metieran en la cerca. Pero mi papá logró saltar. Yo tengo la foto todavía de mi papá saltando la cerca. Y le pidió prestada a un estudiante de medicina, pero le pidió prestada la bata. Y se la puso y se hizo pasar por estudiantes de medicina. Y al menos de esa golpiza se salvó. Audaz, pues. Sí, sí. Jorge Rodríguez Padre. Entonces, te moviste. ¿Cuándo llega a Delsi? Delsi nació en el 69. Mi papá era delegado al Consejo Universitario del UCB. Y había una clínica que se llama el Centro Obstétrico, que no sé si todavía existe, que está por cerca del UCB también, por las Acacias. Y, bueno, en esa clínica atendían a los representantes del Consejo Universitario y allí nació Delsi en Caracas. Allá... ¿Tú te acuerdas cuando llegó? Sí, yo me acuerdo perfectamente. También me acuerdo que tenía... Él sí tenía como nueve días de nacida y ella era muy glotona. O sea, que estaba todo el día comiendo, todo el tiempo. Y yo agarré una vez un diablito y tenía nueve, diez días. Estaba muy chiquitita y le daba a diablito y comía. ¿Y se lo comía? Y le dio un cólico y vos que salí corriendo para la clínica. Claro, imagínate. Diablito es un dergú. ¿Tú tenías cuántos años? Yo tenía cinco años. Estaba pequeño. Sí, estaba chiquito. No, yo tenía cuatro años. No, yo era más bien medio como... Yo era como el tonto del salón. Más bien es que tú querías alimentarla. Sí, sí. Tener tu hermanito. Sí, sí. Estudiantes ahí, estudiaste en el liceo también. Pero Bautista Toro, de la UCB también. Jesús María Bianco se llamaba mi colegio, la primaria. ¿Y tu mamá siempre con ustedes? Siempre, mi mamá. ¿Madre protectora? Sí, sí, sobreprotectora diría yo. Mi mamá era maestra del kinder donde yo estudiaba. Del kinder de la universidad. Y siempre fue una figura muy presente. Ella incluso podía haber tenido una participación política mayor. Pero allí había algo que ahora yo se lo agradezco mucho. Y es que ella prefirió estar en la casa con nosotros permanentemente. Ella quería ser pintora y no pudo ser pintora porque los estudios de artes plásticas le quitaban mucho tiempo. Y se dedicó a nosotros con mucha fuerza. Y a dar clases también. Dedicó y hizo su inversión de vida. Así es. En ustedes dos. Así es. Fíjate, hay un momento muy fuerte en tu vida y en la vida de nuestra generación. Que es cuando a Jorge Rodríguez, padre le decimos ahora, tu padre, es capturado un 23 de julio en Lídice. Él, cuentan quienes estaban con él, que él subestimó la alerta que le dieron, te están buscando, te van a llevar. Él era retador. Sí. Era muy retador. Y siguió caminando y lo capturan en Lídice. Se lo llevan a un lugar y lo someten a las más brutales y crueles torturas. Los torturadores venezolanos habían sido entrenados en West Point y en las escuelas de las Américas en el canal de Panamá. Todos los torturadores. Yo recuerdo esa época, yo había conocido a Jorge, a tu papá, físicamente. Yo era un chamo. Y lo había visto unos meses antes en la UCB, en una reunión que hubo para un conflicto que había en la industria textil. Y los sindicatos textiles eran de izquierda, revolucionarios. Y me impresionó mucho su intervención, porque él hablaba no solo del conflicto, sino era uno de los pocos líderes de la izquierda radical, revolucionaria, que hablaba del país. Tenía un carisma, una energía, una cosa, que ¡pum! lo prendaba uno. Yo era militante del PR de ruptura. La izquierda radical nos educaba en el sectarismo. El secretario general de la Liga Socialista, no le pares a él. Solamente escucha a nuestros líderes. Un sectarismo partidista de izquierda pequeña. Para entonces. Pero a mí me impresionó mucho Jorge. Nunca lo olvidé. Y recuerdo ya estando de vacaciones en mi casa, tocaron la puerta. Román Chamorro, ¿tú conoces a Román? ¿Cómo no? Y traía un poco de caja. Me dijo, mira, vamos a guardar estas cajas aquí en tu casa. La acepta, sí, sí. Yo no sabía que estaba guardando ahí. Porque acaban de asesinar a Jorge Rodríguez. Y dije, no puede ser. Eso conmovió a la juventud de esa época. A nosotros. Y después, todos nosotros crecimos, bueno, con el símbolo icónico de la valentía, del arrojo, de la fuerza, de la inteligencia de Jorge. Entonces, casi hasta nuestros días. ¿Cómo viviste tú esa época, Jorge? Sí, bueno, mi papá fue salvajemente torturado en dos oportunidades. En el año 72, gobierno del doctor Caldera también. Fue capturado por lo que en aquel tiempo se llamaba el CIFA, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y fue salvajemente torturado. Le salva la vida a José Vicente Rangel. Porque en el momento en que está el allanamiento a mi casa, por alguna razón los agentes del CIFA salen por unos minutos. Y mi mamá, Delce y yo, vamos corriendo un teléfono público porque esa era otra de las cosas. Nosotros no podíamos tener teléfono en la casa. Está expresamente prohibido que pusieran un teléfono en nuestra vivienda, dondequiera que vivieran. Y entonces, logramos salir a un teléfono público y mi mamá llama a José Vicente y José Vicente se pone a la búsqueda. Lo tenían secuestrado y torturándolo salvajemente por varios días. Yo recuerdo, tengo la imagen de que la primera vez que lo vimos, ya tenía como 14 días de haber sido detenido. Nos meten en un cubículo muy pequeño, como una pecera de vidrio, y lo traen muy golpeado, torturado. Y lo sientan en una silla y no podía casi hablar de lo golpeado que estaba. Y uno de los agentes del CIFA que está afuera, como una gracia, un psicópata, por supuesto, abrió una bomba lacrimógena, la arrojó dentro del sitio y cerró la puerta. Ese día ocurrieron dos cosas. Le dio la primera crisis de asma del Cieloína, con dos años de edad. Y la otra cosa es que mi mamá tuvo una pérdida en ese momento. No sabíamos que estaba embarazada y tuvo una pérdida ese mismo día. A mi papá lo capturan después, era secretario general de la Liga Socialista, como usted dice, presidente. Lo capturan el viernes 23 de julio, saliendo de una reunión de la Dirección Nacional del Partido Liga Socialista, que estaba allí en Lídice. Y lo capturan ese viernes 23 de julio, en la tarde, lo llevan a Tacoa, porque un centro de tortura que tenía la DICIP, en este caso fue la DICIP, un centro de tortura que tenía la DICIP, allí, en unas casas abandonadas cerca de la central eléctrica que hay ahí en Tacoa. Y ahí torturaron a David Nieves, ahí torturaron a Marielis Pérez Marcano, ahí torturaron a varios revolucionarios, sobre todo de la Liga Socialista. Ahí lo someten a unas torturas brutales, salvajes, y luego, cuando lo ven en muy mal estado físico, lo llevan a la sede de la DICIP, creo que es en Bellomonte, el edificio Las Brisas de Bellomonte. Y él muere la noche del 25 de julio, a las 7 y media, 8 de la noche. 48 horas después que lo habían capturado. Sí, sí. Y a él, de esto me enteré muchos años después, cuando yo era estudiante de medicina, estoy en clase de anatomía patológica, y mi profesor de medicina forense dice, miren, este es el único caso de un venezolano que tiene dos certificados de defunción. Porque el médico de la DICIP puso que había muerto, un hombre de 34 años de edad, que había muerto de un infarto agudo en mi lugar. ¿Qué fue lo que dijo Octavio Lepage? Así es. En la famosa imagen, en una rueda de prensa, donde con un cigarro le echaba humo a los periodistas, y dijo, sí, lamentablemente, se murió de un infarto en la DICIP. Le dio un yello, dijo. Sí. Bueno, mi profesor dice, no, este hombre tenía el hígado desprendido, tenía el corazón, le había estallado a golpes, tenía un pulmón desprendido, y entonces mi profesor dice, no, yo no voy a aceptar esto, yo le voy a hacer una autopsia y voy a hacer otro nuevo certificado de defunción, y los de la DICIP cortaron la luz del Instituto de Medicina Forense de Bellomonte. Y mi profesor se metió con un jeep que él tenía, eso todo lo contó en clase sin saber que yo estaba allí. Prendió las luces, e hizo la autopsia con las luces de su carro, y firmó el certificado de defunción con la verdadera causa de la muerte. Me acuerdo que yo tengo un amigo muy querido, médico como yo, y se volteó y me dice, mira, ese se llama igual que tú. Entonces le digo, ¿por qué es mi papá tonto? No sé, imagínate, sí, sí, sí. Yo conocí a Jorge, creo que nunca hemos hablado de esto, una vez tomándome una fría gencatia, en un club donde jugábamos, dominó, en la parte de arriba del barrio El Amparo, conocí a una persona. Estábamos jugando, Pedro Infante, padre y yo, en pareja, con dos personas más, uno del barrio ahí del Amparo. Y de repente, ya cuando estábamos un poco zarataco, él empezó a hablar. Y dijo, no, yo fui una de las personas detenidas por el asesinato de Jorge Rodríguez. Y yo me aguanté, pues, respiré profundo y empecé a hablar. Para que él empezara a contar, y él me empezó a contar el arrojo. ¿Esto nunca lo habíamos hablado? No, nunca. Bueno, el arrojo de padre, de Jorge Rodríguez, padre, que retaba a sus torturadores. Los retaba, se burlaba de ellos, y lo muelen a palo y lo destruyen, porque la orden fue dada. También la CIA, la oficina de la CIA en Venezuela, dieron la orden. Y la tortura la dirigió un agente convicto y confeso de la CIA, que fue Jorge Henry López Sisco. Correcto. Siempre fue agente de la CIA, entrenado por Posada Carriles. Y ellos tenían a un torturador. Estos son cuatro de los torturadores que fueron detenidos en su oportunidad. Pero ellos tenían a uno que murió hace relativamente poco, que tenía un gimnasio en la candelera que le decían el loco Monsalve. Correcto. Era un hombre salvaje, brutal, que fue el que más se ensañó con la tortura física de mi papá. Sí, era grupo entrenado por la CIA de los Estados Unidos y que acabaron con la vida de centenares. En los años 60, miles de jóvenes, líderes. Bueno, el hermano de Fernando Soto Roja, que se tiró tremendo discurso el 23 de enero. El hermano, hermanito del alma de él, Víctor Soto Roja, Víctor Ramón Soto Roja, se lo llevaron, lo torturaron y lo lanzaron en una montaña. Después confesaron. Un helicóptero. Desde un helicóptero. Correcto. Y no apareció más nunca, ni sus huesos. Su madre murió a los 103 años esperando que apareciera nuevamente. Así es. Crónicas de un pasado que no volverán. ¿Qué pasa con ustedes después de una conmoción tan grande como esta? Bueno, fue un inmenso dolor, además compartido con sus compañeros de lucha. Había una verdadera hermandad entre los dirigentes de ese partido, de esa organización, que aunque era muy pequeña, era una organización muy llena de mística, con militantes que estudiaban mucho, que tenían mucha fuerza en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en Bolívar, en Aragua. Fue un momento de muchísimo dolor. Mi papá tenía 34 años y mi mamá 32. Cuando él... Dos chamitos. Sí, cuando él lo asesinó. Pero te digo, Jorge, que él era un mito en la izquierda. Despuntaba como un líder del país por el carisma, el carácter, la inteligencia, el conocimiento del país. Y además, ¿qué hablaba? Mira, los dirigentes de izquierdas para entonces hablaban como unos extraterrestres. Uno no los entendía. Porque se aprendían de memoria los libros de Murray Engel y querían entonces repetirlos, repetirlos. Todavía hay gente así, poquita, pero todavía hay. Y Jorge hablaba el lenguaje de la calle, el lenguaje común. Jorge Rodríguez, en dos años de haberse fundado la Liga Socialista, se llamaba Liga por los Derechos del Pueblo y del Socialismo, organizó y preparó a 1.500 dirigentes, cuadros, diríamos hoy, y cuadras, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en el movimiento estudiantil, en el movimiento feminista, fundó el feminismo de izquierda radical, 1.500, a pulmón, como se dice. Si hubiera tenido la perspectiva de unos años más, estoy seguro que hubiera roto las amarras de la dominación capitalista e imperialista de Venezuela. Así es. Bueno, nosotros nos mudamos, vivíamos en Caricuado en esa época, como le había dicho antes, y después nos mudamos hasta un apartamento en el Valle. Me acuerdo, era un apartamento que lo financiaba el Banco de los Trabajadores, recuerda, que era en el gobierno de Pérez, en el primer gobierno de Pérez, y había un... el presidente... Banco Obrero. Ajá, después se llamó, el Banco Obrero después se llamó Cora Crevi, le cambiaron... Cora Crevi, correcto. Entonces, yo recuerdo que ese día vamos a buscar las llaves del apartamento que mi mamá estaba comprando y nos dicen que en el Valle y nos dicen que el presidente del banco nos quería ver. Y entramos, un señor que se llamaba Eliazar Pinto, que después... Eliazar Pinto, el Banco de los Trabajadores de Venezuela. Que era tan corrupto que... Que quebró el BTV. Exactamente. Y él ahí dice, no, usted no tiene por qué vivir en el Valle. El presidente Pérez les manda y le dio a mi mamá unas llaves de un apartamento en el cafetal. Y mi mamá agarró las llaves y se las tiró al tipo en la cara y le dijo, ¿Tú crees que la vida de mi marido vale un apartamento de M? ¿Verdad? Sí. Y nos fuimos. No conocí esa anécdota. Sí, sí. Se pasó a saber. Vivimos en el Valle que también fue... Era muy sabroso. Usted también vivió en el Valle mucho tiempo. Era... Había mucha actividad cultural, había mucha actividad musical. El Valle es el Valle. Sí, sí, el Valle era... El Valle es el Valle. Nosotros vivíamos en Longaray. En Longaray. Por ahí vivía Alí Primera también. Muy cerca. Alí Primera y su esposa, su querida esposa Sol. Uno siempre se encontraba Alí en las paradas de los carritos por puesto. Siempre. Con sus dos, su guitarra y su cuatro, Silvia. Y Alí tú lo abordabas y bueno, Alí siempre estaba dispuesto para un chiste, para darle energía a uno. Él y mi papá eran muy amigos, presidente. Alí lo visitaba siempre en la cárcel de Maracaibo donde estuvo preso mi papá en el 72, 73. Hay una canción muy famosa de Alí que se llama Canelón. Esa la escribieron mi papá y él juntos. ¿Verdad? Sí. Y narraba la anécdota de un preso, un guerrillero que le decían el Japa, creo, que fue un campesino guerrillero que se enfrentó él solo a un contingente de soldados de Cocoyar que venían a buscar a unos guerrilleros. y mi papá le dijo al Japa que le contara su historia y de ahí sacó Alí junto con mi papá la canción de Canelón. Yo recuerdo porque la gorda Gladys Rivera a quien recordamos y queremos. También del Valle. También del Valle fue la que me reveló esa profunda amistad entre Jorge Rodríguez Padre y Alí Primera. Una amistad de hecho Alí le pone a uno de sus hijos Jorge. Sí, correcto. Verdaderamente una amistad donde los dos se veneraban. Se querían de verdad. Sí, sí, se querían muchísimo. Dos iconos de toda una época. Yo pocas veces vi a mi papá tomando alcohol, tomando unos traquitos. En las veces que lo he visto siempre estaba con Alí Primera hay que decirlo todo. Para afinar la voz. Para afinar la voz, correcto. Y tú seguiste estudiando. Ustedes siguieron aquí en Caracas estudiando. Haciendo la vida no era fácil. Mi mamá después que mi papá muere decidió estudiar en el pedagógico. Nosotros, mi hermano y yo íbamos a buscar a Delsi todos los días al colegio que también estudió todo el tiempo en ese colegio. Y bueno, la vida se fue dando. Yo conocí a presidente en ese mismo año de la muerte de mi papá en el 76, a finales del 76. Y bueno, después... Yo no olvido aquel acto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Correcto. Llena de profesores, estudiantes, pueblo y el feretro de Jorge Rodríguez, padre. Y le dan la palabra a quien conocíamos como Jorjito. Y Jorjito habla y dice unas cosas inolvidables. ¿Tú recuerdas tus palabras ese día? Sí, fue un poema que le escribí yo a mi papá en esos momentos, en esas horas. Creo que comienza algo así como que, padre, hoy te marchas cuando nos haces más falta. Escucha con estas mis palabras, el rumor de los pobres, de los desposeídos, de tus compañeros de lucha que jamás te olvidaremos. Por ahí va. Ahí empezó tu inspiración como poeta a escribir. No, yo creo que fue más bien porque mi papá, que era bastante sectario también, siempre me traía muchas cosas para leer, pero eran cosas, eran como novelas de espionaje, pero de la parte soviética. O sea, los héroes eran los soviéticos, los espías soviéticos. Y yo de tanto leer cosas que me traía mi papá de novelas de aventuras, pero rusas o chinas o vietnamitas, empecé a interesarme por la literatura, primero la literatura rusa y de allí me vino una cosa muy fuerte por la lectura. Yo creo que también como el entorno a veces estaba muy fuerte, que si perseguían a mi papá, que si lo metían preso, entonces yo creo que yo me refugié en el libro como muy temprano, porque fue una cosa que me puse a leer, así, leía mucho. ¿No existía TikTok? Ni TikTok ni televisor, porque lo teníamos prohibido en la casa. ¿Verdad? Sí. Imagínate tú. ¿Cuándo, por qué tú decides estudiar medicina? Porque una tía mía es enferma de cáncer y de eso tengo una necesidad con mi papá, porque yo preguntaba mucho, yo soy como mi hijo Lucas, que estaba todo el día preguntando cosas, entonces yo le preguntaba mucho por la preocupación de esta tía con cáncer y un día mi papá me trajo un libro de la sociedad anticancerosa y me dijo, mira, para que deje la preguntadera, se llamaba 100 preguntas y respuestas sobre el cáncer y a partir de ese momento me sentí muy interesado en estudiar medicina y fue lo que siempre quise estudiar y lo estudié en la Universidad Central de Venezuela donde siempre quise estudiar y me gradué en el año 90 de médico. Año 90. Y después, ¿por qué te vas por psiquiatría? Bueno, después yo hice un posgrado de medicina interna porque quería hacer cardiología, pero ahí apareció sí el tema literario, empecé a escribir cuentos y dije, yo no voy a ser buen cardiólogo y buen escritor. En cambio, si hago psiquiatría, que me gustaba también, quizás está más compaginado con la literatura y eso fue lo que hice. Y ejerciste bastante, bastante tiempo la psiquiatría. Sí, ejercí como internista dos años y después ejercí hasta el 2004 ejercí de psiquiatría y me gustaba mucho también. Daba clases en el hospital universitario, en el posgrado del hospital universitario y daba clases en el posgrado de la católica, pero mi nombre, ahí tienen anotados los nombres de los profesores del posgrado y el mío lo borraron. Pero te ha servido en la vida ser psiquiatra, ¿no? Sí, sí, ha sido... Bueno, para las tareas que ha tenido que cumplir en revolución era imposible hacerla sin... No, ha sido muy útil. ...sin el conocimiento de la psiquiatría. Ahora, fuiste también líder estudiantil, Jorge. Sí, yo... Sonaste, tu nombre sonó como estudiante de medicina en la facultad de medicina y luego fuiste presidente de la gloriosa federación de centros universitarios de la UCB cuando era la federación de centros universitarios. Y no lo que después derribó. Se deterioró de una manera impresionante, pero en esa época todos los que éramos los hijos de esas generaciones de la lucha guerrillera derrotada a sangre y fuego, destruida a sangre y fuego, empezamos como a recomponernos en unos movimientos que siendo de izquierda eran bastante comeflores, pero también tenían una cosa importante y era como regresar otra vez a las reivindicaciones estudiantiles, a las bibliotecas, al comedor universitario, al transporte de los estudiantes y eso surgió en la Universidad de Oriente, en la Universidad del Zul y en la Universidad de los Andes y también en la UCB. Entonces, de ahí surge el movimiento 80 que tuvo como un primer presidente de la Federación de Ingeniería, después vino uno de ciencia, Bernardo Anzidey, que lamentablemente falleció y luego fui yo presidente de la FCU de la UCB en el 89 y el 90 en los dos años y era Carlos Andrés Pérez presidente de Venezuela en esa época, en su segundo periodo. ¿Otra vez? Sí, señor. ¿Otra vez? ¿Fuiste presidente de la FCU en qué época? En el 89 y el 90. 89, 90. Recuerdo, ¿no? La alegría para nosotros de saber que el hijo de Jorge Rodríguez llegaba a ser presidente de la FCU cuando Jorge fue, Jorge Padre fue el gran líder universitario de los años 60. Delegado del Consejo Universitario en el año, justamente en el año de la renovación universitaria que fue lo que condujo al allanamiento. En la época del gran rector Jesús María Bianco que también fue el gran rector de todas las épocas de la UCB conocido. Usted sabe que Bianco después que allanan la universidad en el 68, él era el rector, lo destituyen, ponen unas autoridades títeres y Bianco prometió nunca más volver a entrar a la universidad y violó ese juramento el 26 de julio de 1976 porque fue frente al féretro de mi papá y dio unas palabras. A despedir a Jorge que había sido el gran líder estudiantil de su época como rector. Bueno, todos esos años los vivimos 27 de febrero del 89, 4 de febrero del 92, la época de las rebeliones contra los paquetazos neoliberales, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el modelo neocolonial que debería imponer el neoliberalismo y Venezuela y su pueblo son los primeros pueblos que se levantan contra el modelo de pensamiento único, contra la prepotencia porque cae la Unión Soviética, cae el bloque de países socialistas, Reagan, presidente de Estados Unidos, la Thatcher, primera ministra, se impone todo lo que es el neoliberalismo salvaje y se van encadenando los tiempos de los 80 con los 90, pero el pueblo venezolano se revela, surge Chávez, ¿qué recuerdas tú tienes de ese Chávez que surge ahí de sus primeras cosas? ¿Qué recuerdos tienes tú de eso, Jorge? ¿Sabes, presidente? Yo estaba haciendo el posgrado de medicina interna y el 4 de febrero yo estaba de guardia en el hospital José Gregorio Hernández del Seguro Social y cuando yo veo, creo que ya fue la mañana, sí, bueno, media mañana del 4 que sale Chávez, a mí lo que me pareció impresionante es que era el primer dirigente político, voy a llamarlo de alguna manera, que apreciaba asumiendo la responsabilidad. Eso marcó mucho, ¿verdad? Eso fue una cosa que a mí me pareció impresionante porque la tremenda hipocresía de los dirigentes, la espantosa corrupción, cómo se tapaba la corrupción a pesar de que habían evidencias de lo que estaba ocurriendo allí, a mí me pareció que... recuerdo que haberle dicho a mi compañera de posgrado en ese momento, una maracucha que ahora es mi comadre, haberle dicho este hombre va a picar la historia de este país en dos pedazos. Lo viste, lo visualizaste. Sin haberlo conocido, me pareció que era una cosa, tenía mucha fuerza, demasiada fuerza. La primera impresión. entonces empecé a buscar a ver cómo me involucraba yo con el asunto y no era tan fácil porque yo era... No era fácil. Pero me llegó alguien que me reservó el nombre y me dijo que yo tenía que irme a un hospital en cierto momento y ahí esperar por si acaso llegaban heridos y tal y poder ayudar en ese tema concreto. Lo cierto es que yo estuve meses yendo por lo menos una o dos veces a la semana al hospital de los Magallanes haciendo guardia de gratis y la gente feliz porque estaba haciendo guardia sin cobrar y los médicos se iban a dormir yo como un tonto y atendiendo pacientes como locos. Esperando que te contactaran. Esperando que me contactaron pero el 27 de noviembre del 92 del año 1992 estaba así de guardia otra vez en mi hospital. O sea, a mí me tocó guardia el 4 de febrero y el 27 de noviembre y estuve 5 días de guardia el 27 de noviembre porque no venía ningún médico a relevarme y había o sea... Pero nunca te contactaron. No, me contactaron y me decían vea guardia y no pasaba nada. No, yo iba a mi hospital y no pasaba nada. No has vuelto para ver si llegó a ver la persona y te contactaron. No sé, no sé. Bueno. ¿Cómo te conectas después con Chávez? Bueno, yo una vez cuando los militares estos traidores se meten en la Plaza Alta y mire yo vivía una cuadra yo vivía en la avenida Luis Rocha. 18 de octubre 2002. Correcto. Después de derrotado el golpe de estado de abril 2002 ellos no pararon no atendieron un llamado a diálogo. Exacto. porque hay mucha gente diciendo que x, x dicen cosas por ahí que vamos a comentar ahora. Chávez llamó al diálogo humilde asistió a los diálogos escuchó todo lo que se decía buscó la paz buscó un acuerdo nacional para regular el conflicto de manera democrática pero esta gente lo que hizo fue burlarse de los diálogos interpretó como debilidad el llamado a diálogo de Chávez y se fueron encima entonces estábamos nosotros aquí Jorge 18 de octubre 2002 en sesión de la asamblea cuando nos dicen la plaza Altamira la tomaron un grupo de militares uniformados generales coroneles y se armó aquel alboroto de aquella época de eso no han hecho ningún documental tampoco ni han escrito un libro ese a lo que te refieres tú y era un verdadero experimento fascista porque los que vivíamos ahí vivíamos en una especie de gueto en una especie de campo tú vivías ahí en Altamira la castellana yo vivía en la avenida Luis Roche vivía yo donde después fueron las guarimbas también brutales y entonces para yo ir al hospital alguien me exigía Rosalete Negro por supuesto me exigía que identifique se le digo no, no yo me voy a identificar pero tú eres no, yo soy médico entonces me dicen ah, el estetoscopio yo soy psiquiatra hermano y usted el psiquiatra ¿para qué usa el estetoscopio? para escuchar las alucinaciones o sea no sea tonto era una sensación de uno estar preso por el solo hecho de vivir en Altamira entonces un día él sí trabajaba con Nora con Nora Uribe que era la jefa de la oficina de información antes que fuera al ministerio la profesora Nora Uribe Nora Uribe de comunicaciones y entonces Nora yo le digo a decir ponme a hablar en alopresidente para yo denunciar a estas ratas estas faciles ¿verdad? sí y entonces me acuerdo un domingo en la casa y le ponen a Chávez de eso me lo contó después de Nora le ponen a Chávez llamada telefónica vecino de Altamira y Chávez pensaba Chávez decía no, y si es un escuario o sea, si es un opositor y empieza a decir barbaridad yo esperé hora y media con el teléfono así esperando que te pusieran en el aire y empecé yo y le dije presidente tiene que sacar a estas ratas son unos fascistas son unos asesinos han matado a gente sacro y chá bueno vamos poco a poco la justicia tendrá que actuar y yo no, no justicia nada métale los tanques y sacro eso está grabado eso está grabado eso hay que buscarlo vale eso vale oro y después el 6 de diciembre ocurre ahí en la plaza una persona llamada Joao Gobella entra a la plaza y dispara y asesina a unos militantes opositores que se encontraban sí, porque hay que recordar a todos los más jóvenes toman la plaza un grupo de uniformados y cada día se sumaba un uniformado nuevo un goteo llamaban el goteo la gran mayoría de ellos eran reincidentes del golpismo de abril 2002 y había unos que se habían quedado como células durmientes entonces todos los días hacían un espectáculo en las televisoras 7 de la noche horario estelar se incorporaba a uno y le ponían todos los micrófonos a todas las televisoras y entonces allí en la plaza Altamira la tomaron bueno los radicales de ultraderecha todos los días todos los días y aquel 6 de diciembre ellos llamaron a un paro nacional el 2 de diciembre 2002 una huelga general el 2 de diciembre fracasó el 3 de diciembre fracasó el 4 de diciembre fracasó el 5 de diciembre era un fracaso total y entonces de repente empezando la noche del 6 de diciembre aparece una persona con una pistola dispara y mata a gente inocente opositora de derecha que estaba ahí eso es lo que se está refiriendo a Jorge si y yo veo por televisión las primeras palabras que él dice empieza a decir una serie de incoherencias y me llama José Vicente el asesino el asesino que estaba encadenado como hacían ellos todos en globovisión todas las televisoras claro el tipo aparece mata y ahí mismo empiezan todos ellos a decir Chávez lo mandó a matar fue Chávez fue Chávez fue Tyson a Freddy también a Freddy lo involucraban incluso hicieron un montaje con una foto que Freddy que supuestamente estaba allí con este montaje terrible de un falso positivo entonces me dice José Vicente que te parece yo creo que ese señor tiene cara de loco yo creo que es un esquizofrénico si tu crees pero cuando lo hacía porque yo me había leído este libro que se llama las torturas mentales de la CIA y es como un análisis de todos de todos los de todos los experimentos que la CIA viene haciendo desde los tiempos de sobre todo después de la guerra de Vietnam para ver ellos utilizaban oye nunca he leído este libro es un libro donde señalan las torturas mentales de la CIA de Gordon Thomas lo pueden buscar googlealo lo pueden buscar siempre es interesante saber cuantos ensayos cuantas maldades hay y ellos han hecho ellos han hecho dos formas por una parte por supuesto la tortura a la persona el mecanismo de tortura de torturas mentales pero también mecanismos de mediatizar a la población de modelarla para que responda en base a unos estímulos primitivos principalmente estímulos primitivos el miedo verdad la rabia el odio el odio el deseo de venganza la sensación de que de que el diferente a ti te va a agredir la intolerancia miedo e intolerancia exacto que tenían aceite caliente para echarse a los motorizados en esos tiempos del 2002 de las azoteas del edificio 2003 2004 del este de Caracas y entonces José Vicente me dice vente para Miraflores me voy a Miraflores y José Vicente habla con un diputado llamado Nicolás Maduro y le dice mira yo lo conozco lleva 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 a Jorge para para el 6CPC para que entreviste a usted tenía una una camioneta samurái viejita blanca si y vamos a amar a usted y yo atrás y entonces fui allá entrevisté a ese señor te llevé yo me llevó usted entrevisté a a a a gobella me me di cuenta perfectamente que había sido entrenado la CIA ha utilizado siempre esquizofrénicos paranoides o personas con un trastorno mental paranoide para perpetrar actos de magnicidio crímenes crímenes graves como el caso de John Lennon exactamente tipo preparado por años terminó asesinando a John Lennon también programado y preparado por la CIA para eliminar a John Lennon Oswald para el asesinato de Kennedy Oswald correcto el el asesino del presidente Sadat de Egipto también tenía un trastorno paranoide o sea que aplicaron esa técnica en esta persona gobella sin duda gobella además le le dieron una pistola que él era mesonero en un restaurante en el este de Caracas esa pistola la guarda la entierra en el en el guardaero repano y tiene un largo periplo de 8 meses viajando por Europa y se instala en Portugal en una vida semiclandestina y ahí es donde lo entrenan lo entrenan en una base de la OTAM en Portugal y le hacen una programación mental pues lo llenan de alucinaciones y lo preparan para que haga eso y le dijeron que en el programa del Matacura que él iba a recibir la instrucción en el programa del Matacura y ahí eso lo contaminó con su contenido delirante y ahí es donde él dice que recibe la orden me imagino que mediatizada por el entrenamiento que recibió de salir y disparar técnicas técnicas de hipnosis entre otras bueno sobre todo son técnicas que se llaman de deprivación sensorial que es que le disminuyen tanto el contacto con el exterior que fácilmente puedes meterle el contenido que quieras después se supo Jorge una periodista del periódico El Universal para entonces periódico Universal un periódico muy de la oligarquía muy de la derecha y había una periodista si mal no recuerdo de nombre Teresa Gómez si la memoria no me falla si me falla pido disculpas Elvia Gómez ¿no sería? Elvia Elvia Gómez correcto estaba el 5 de diciembre un día antes tomándose un café en Parque Central y se acercó Pablo Medina ya nadie recuerda quién es Pablo Medina pero era un tipo que había sido del chavismo entre comillas y había brincado la talanquera y había participado en el golpe de estado del 11, 12 y 13 de abril correcto y él le dijo porque Elvia Gómez lo encara y le dice esto fracasó 2, 3, 4, 5 fracasó el paro no existe paro y él le dijo tranquila espera mañana va a ocurrir algo que va a cambiar la historia de este país lo sabían y apostaban a un golpe a un golpe creían que esto era pan comío un golpe macabro macabro porque ahí mismo empezaron a decir mil cosas afortunadamente el 7 de diciembre a las calles como pasó ahora el 23 de enero salieron miles de miles de personas marchamos desde coche hasta Miraflores y se anuló el falso positivo se hicieron las investigaciones se supo toda la verdad se castigó al involucrado se supo todo esto que tú dices ahora pero quedó como una página macabra de lo que esta oposición la misma asesorada por los gringos le ha hecho a este país prohibido olvidar Jorge y ese día llego del 6 CPC y voy a hablar con José Vicente a Miraflores como a las 2 de la mañana y José Vicente me dice no, no, no eso tiene que saberlo el comandante y bueno me pasan al despacho 1 y estaba Chávez con Ali Rodríguez me acuerdo perfectamente y estuvimos hablando hasta las 9 de la mañana del día siguiente y bueno de ese mismo día porque ya eran las 2 de la mañana y a partir de ese día como ya yo no tenía casi pacientes porque estaba el paro y los pacientes no llegaban yo le escribía manuscrito algunas reflexiones sobre cosas pues sobre ideas y eso y Chávez empezaba a decir bueno mándenme las notas del psiquiatra entonces yo todos los días le mandaba una cosa ¿verdad? no me hayas contado eso nunca ¿tú sabías eso Silvia? ¿primicio? sí, sí primicio y después bueno después vino todo el tema estuvimos en ese tiempo del paro yo creo que yo le mandaba una nota diaria es posible que haya sido una nota diaria que le mandara al comandante de cómo manejar crisis cuando hay una gran operación psicológica sobre la población brutal operación psicológica que generó odio intolerancia deseo de venganza todas las expresiones de lo que en esa época vimos y vivimos pero gracias a la firmeza de un pueblo a la lealtad de un pueblo pasamos eso y hemos pasado tantas cosas ellos tienen ellos creo que la la estrategia que han tenido porque no es ya no es una táctica una estrategia es generar un caldo de cultivo de donde puedan salir cualquier cantidad de crímenes o cualquier cantidad de acciones incluso aventureras pero que generaría un inmenso daño porque si usted revisa los hitos desde el 2002 2003 después en el en el 17 en el 14 en el 14 el 19 recién electo usted salgan con su arrechera y muestren eso está todo sobre ese caldo de cultivo donde las emociones que emergen son emociones muy primitivas extremas claro lo que pasa que estamos viendo con todo este este análisis y rememorando que los autores intelectuales de todos los hechos de violencia primero que son los mismos exactamente y segundo que ese instinto asesino es de vieja data cuando vemos lo que le hicieron a Jorge Rodríguez padre y lo que hicieron después ya ese instinto lo traen es lo mismo que hicieron con Gobelle es lo mismo que hicieron en el golpe de estado es lo mismo ellos planifican son macabros planifican incluso el asesinato y también planifican la impunidad Venezuela ha sido un campo para experimentos de guerra multidimensional hemos hablado la guerra económica en todas sus formas durante distintos años la guerra política interna la guerra psicológica para llevar a la sociedad a un nivel de enfrentamiento esquizofrenia a lo que ellos llaman en sus manuales guerra de perros siempre me ha parecido horrible ese concepto la estrategia de pelea de perros la guerra de perros la pelea de perros correcto o sea vernos a nosotros como unos animales salvajes enfrentados mordiéndonos y matándonos mientras ellos llegan por debajo a dominar un poco lo que le aplica en algunos países algunos países caotizar los países nosotros hemos enfrentado bueno cuantas cosas Jorge en tantos años hay algo importante y afortunado que decir es que así como hemos sido un campo de experimento para toda la forma de guerra multidimensional que además les es muy económica porque no le cuesta bajas al ejército de los Estados Unidos de América porque implica sobre todo trabajar sobre la mente y sobre la psicología y sobre las costumbres de una determinada sociedad pero resulta que esas estrategias que se han aplicado como en aquellas revoluciones de colores en medio oriente o en Europa o las operaciones que se hicieron cuando las dictaduras en Argentina y en Chile y en Uruguay y en Paraguay o lo que hicieron también en Centroamérica en la década del 80 resulta que en Venezuela han fracasado estrendosamente eso también hay que decirlo porque eso también es verdad ellos lo han intentado una y otra mire yo fui su ministro de comunicaciones entre el año 17 y el año 19 en esos dos años yo estaba revisando para venir a su programa al podcast nosotros hicimos 20 denuncias sustentadas de graves actos en contra de la estabilidad de la república y la paz de la república desde que tú fuiste ministro entre el año 18 y el año 19 y el año 20 en dos años hiciste 20 denuncias al menos 20 denuncias que incluía con las pruebas que incluía intento de magnicidio el magnicidio en grado de frustración del 4 de agosto del año 18 que incluía entrenamiento de mercenarios en campos en campos de paramilitares en Colombia que incluía operaciones de guerra psicológica que incluyó el grave sabotaje contra el sistema eléctrico venezolano intentos de asesinato a dirigentes de la revolución bolivariana intentos de tomas de plazas militares robo de armamento en unidades militares intentos de golpes de estado donde de distintos signos llamado golpe azul cuando querían involucrar a oficiales de la aviación venezolana desertores porque también ellos han desarrollado un campo de guerra psicológica sobre nuestra fuerza armada nacional bolivariana y también han salido derrotados pero siempre logran algún que otro traidor en cierne que sucumbe a las peticiones y a las ofertas que ellos le hacen pero es impresionante los intentos por ejemplo de magnicidio cinco cinco planes conocidos de magnicidio descubiertos develados y derrotados y cancelados y con confesiones de los involucrados y el sabotaje eléctrico hubo una confesión de la participación ahí descubrimos cómo habían logrado sabotear el sistema eléctrico y la central de Guri cómo todas las veces se ha descubierto y se han mencionado y se han señalado yo recuerdo por ejemplo al presidente Trump diciendo no nosotros no tenemos nada que ver con el desembarco la llamada operación Gedeon del 3 de mayo de 2020 que se aprovecharon de la pandemia para tratar de generar una situación de grave zozobra para la paz del país es decir siempre es el mismo el mismo complot siempre es el mismo expediente siempre es la misma práctica una conspiración permanente tú dices eso y tú has estado partícipe de dos cosas importantes uno las denuncias de las conspiraciones pero también ha sido protagonista principal de todos los intentos esfuerzos de diálogo que a lo largo de estos 11 años hemos adelantado ¿qué me puedes decir del diálogo de los diálogos de todo este esfuerzo de buscar regular pacíficamente este conflicto ¿qué me dice Jorge? esto que voy a decir es objetivo de modo que uno es un esfuerzo de adulación ni nada de eso yo no conozco en la historia política de este continente unos presidentes que hayan convocado más a sus adversarios y muchas veces no son sus adversarios sino que son sus enemigos porque han atentado incluso contra la vida y contra la estabilidad de la revolución bolivariana que hayan sido convocados al diálogo más que las veces que lo hizo el presidente Chávez y las veces que lo ha hecho el presidente Maduro desde el mismo día de su elección el 13 de abril del año 2013 14 de abril 14 de abril del año 2013 desde el mismo día de su elección usted convocó a aquellos que estaban llamando a la violencia a que se iniciara un proceso de diálogo que se hiciera una auditoría completa de la boleta de votación que se hizo 100% la auditoría para evitar capriles que hizo una denuncia de unas mesas se acuerdan ustedes se hizo el 100% con observadores internacionales nacionales y resulta que capriles capriles bueno capriles capriles pues denunció unas mesas donde supuestamente había habido irregularidades y al otro día salió Jorge ¿qué fue lo que dijiste Jorge? él impugnó unas mesas donde ganó las elecciones es decir de las pocas mesas que él ganó él fue y les impugnó y dijo bueno si te la retamos va a sacarme los pobres impugnó la mesa donde él había ganado se le chispó en dos mesas seguramente ¿cuántas veces habré llamado al diálogo yo desde mi elección del 2013? mire yo dejé de contar después era el número 300 pero ha sido así más de 300 ¿cuántos diálogos no se han hecho en secreto con ellos cuántas veces no hemos conversado en plena pandemia cuando usted los convocó para decirle vamos a rimar el hombro juntos para atender esto pavoroso que se nos echa encima a todas y a todos que es la pandemia ¿cómo desdeñaron esos esfuerzos de diálogo? el esfuerzo de Dominicana que hicieron el presidente Rodríguez Zapatero el presidente Danilo Medina para lograr un diálogo verdadero y ya habíamos logrado un acuerdo ya estaba íbamos a firmar el 6 de febrero de 2018 ese acuerdo me acuerdo como si fuera hoy lo recuerdo como si fuera hoy tenía frente a mí a Julio Borges y estábamos listos vino el presidente Medina estamos listos sí estamos listos bueno allá afuera está en la mesa el protocolo es que van pasando uno por uno a firmar y en ese momento suena el teléfono de Borges y dice ya venimos después supimos que fue una llamada de Rex Tillerson secretario de Estado de Estados Unidos de América que estaba en Bogotá con Juan Manuel Santo fue una llamada conjunta y le dijeron no firmes eso que tenemos otro plan se fueron ellos todos se fueron después llegaron con bastante efecto del alcohol ahí está Madeline y lo puede certificar porque estaba allí ese día cuando venían borrachos completamente borrachos completamente borrachos y en la madrugada le dicen al presidente Zapatero y al presidente Danilo Medina le dicen no, no podemos firmar queremos discutir un poco más empiezan a poner excusas nosotros nos regresamos y usted convocó a los sectores de la oposición nacional que estuvieran aquí para un proceso de diálogo y firmamos lo que ya habíamos acordado con estos otros sectores de la extrema derecha han sido infinidad de... O sea, Julio Borges pateó el acuerdo ya consensuado el 6 de febrero del 2018 para que fuéramos a unas elecciones competitivas ellos sabían que no nos ganaban con fecha consensuada con ellos también pero le dijeron tenemos otro plan ¿cuál era el otro plan? 4 de agosto del 18 magnicida en grado de frustración intentar asesinarme ¿quién dirigió el plan del 4 de agosto desde Bogotá? Juan Manuel Santos y Julio Borges esa es la verdad ¿y cuál era el otro plan? ya lo tenían diseñado Julio Borges metió los drones a través de trochas y eso metió a dos de los autores materiales metió desde Colombia para acá a los conductores que iban a transportar a los autores materiales y metió al entrenador que embarquí barquís y meto ellos entrenaron en una finca en las afueras de Pamplona en Colombia llamada Chinácota y después que se entrenaron en manejo de drones con explosivos en barquís y meto recibieron otra instrucción de un entrenador que Borges metió a a a Venezuela para que para que se diera eso y tenían también una la dirección de una persona que tenemos muchos indicios de que ha sido o agente de la CIA o colaborador de la CIA que es un señor llamado Delgado Taborski que fue quien dirigió con su teléfono personalmente después salieron todas las grabaciones los videos todas las pruebas todos los autores materiales intelectuales capturados confesaron todos los planes eso fue un proceso impecable de investigación y de justicia ahora pero Julio toda esa gente declaró y aceptaron los autores materiales aceptaron los hechos porque fueron agarrados prácticamente por el pueblo que los identificó donde estaban y los organismos de seguridad inmediatamente actuaron eso fue algo verdaderamente impecable como dice el presidente y esa gente confesó todo lo que hicieron cómo lo hicieron cuándo lo hicieron y en ese juicio todos están condenados a 30 años correcto porque qué pasa con los autores intelectuales que quedaron por fuera que están fuera de Venezuela incluso algunos de ellos utilizan a la gente los embaucan los meten en tremendo lío y después los abandonan en esos expertos Julio Borges sobre todo los abandonan esa gente está allí condenada a 30 años exacto y civiles y militares porque si algún militar de los que ha estado involucrado en esto como los hay detenidos y ya condenados también muchos de ellos también abandonados abandonados ellos y la familia abandonan a todos los dejan en la miseria bueno ese es el destino de la gente que se lleva por esas aventuras de estos locos que algún momento ellos tendrán que pagar también porque sabemos quiénes son los autores intelectuales que han estado detrás de todos estos hechos de violencia y de derramamiento de sangre y todos dicen siempre no nosotros no fuimos yo me acuerdo que cuando se hizo esta denuncia ya con habían testimonio no mire Julio Borges me dijo que pasara tal persona no mire a mí me pagó la señora tal que es enviada por Delgado Tabor que a mí me pagó el señor tal que es enviado por Julio Borges porque cuando yo digo que hicimos 20 denuncias en el tiempo que yo fui ministro de comunicaciones no estamos hablando de una pedrada contra una vidriera estamos hablando de cosas tan brutales tan bárbaras como intentos de magnicidio sabotaje al sistema eléctrico intentos de golpe de estado desembarco de tropas mercenarias como eso 20 asaltos a cuarteles militares una cosa de verdad un asedio tremendo brutal y siempre dicen lo mismo no, no, no nosotros no creemos en esa denuncia no, no, no nosotros no fuimos lo dijeron cuando el magnicidio en grado de frustración incluso llegaron a decir la barbaridad de que habíamos sido nosotros mismos para montar un falso positivo con el ataque de los drones un mes y medio después sale CNN y dice no, miren y muestra la finca en Chinaco donde recibieron el entrenamiento y muestran las trazas de los drones las pruebas que ya habíamos presentado un mes antes correcto nosotros somos un milagro viviente creo yo tiene que haber una fuerza de Dios muy grande que nos proteja y que muestre todo porque cuando los drones lo primero que hicieron ellos en sus agencias de noticias fue decir este Maduro simula un autoatentado fue lo primero y lo segundo que salieron a decir las agencias de noticias de Miami España Bogotá Estados Unidos sector patriota de la fuerza armada intenta capturar a Maduro y matarlo eran las dos corrientes que ellos iban a imponer porque esa es la otra si se completaba la cosa la chinita puso su mano salvó nuestra vida y después quien puso su mano el pueblo el pueblo captura a los autores materiales correcto el pueblo y se los entrega a la guardia de honor presidencial y al SEBIM y empezamos a capturarlos a todos y todos capturados empiezan a hablar pum 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 echadeo como dicen y los vamos capturando uno por uno aquí en Marquisimeto en la frontera con Colombia y se descubre toda la verdad ellos declaran dicen toda la verdad y entonces lanzamos una contraofensiva informativa y fue que se supo la verdad sino ellos ya tenían como dice Cilia preparado el crimen preparado la impunidad las campañas que se imponen las vocerías que ya lo tienen preparada que son cómplices ya conocen el plan con anticipación le dicen cuál es el plan dicen lo que se ejecute ustedes salen atacar pues ya ellos saben tienen un guión eso es un guión que lo preparan cuando hablemos un poco de estos últimos eventos que fueron denunciados por el fiscal el lunes pasado vamos a ver que siempre con todos los planes tienen a un grupo de mercenarios de la prensa que son los que van a estar encargados de lavarles la cara a los que perpetren cualquier tipo de evento entonces dicen no esos son inventos esos son fantasías y ahora influencer compran influencer se traen influencer de Chile de Estados Unidos para que vengan a lavarle la cara a sus crímenes y a sus criminales ahora estamos hablando de cosas tensas duras no será posible un café vale aquí no brindan nada esto es seco esta partida es seca por favor da una orden vale tú no eres presidente aquí de esta asamblea nacional ha habido tres presidentes de la asamblea nacional aquí no y no alcanzamos ni para un café que yo iba a decir que de paso ellos con esa narrativa de decir que es mentira que los que están detenidos incluso son parte de un plan del gobierno es una forma de abandonarlos claro los abandonan no los asumen dicen o sea no esos son de ellos y ya hasta ahí llegaron 30 años destruidos y bueno y bueno el que tenía es lo que es lo que les viene el que tenía reclutado Julio Borges para que quitar el escudo el 4 de agosto que era un militar lo tenía reclutado para que quitar el escudo de protección digital que se tenía o electrónica que se tenía perdón pues bueno fue degradado fue expulsado de la fuerza armada por traidor y condenado a 30 años de cárcel y abandonado perdió la familia perdió el uniforme perdió la carrera la dignidad perdió la dignidad jamás nunca podrá verle los ojos a su familia a sus hijos a sus amistades es lo que se llama una decadencia total moral de quienes se meten en esas aventuras y se convierten en mercenarios y a los autobres intelectuales no les interesa esa gente no les interesa ellos tienen un objetivo el poder como siempre dice el presidente atrocha y mocha y de manera arrasando todo no le importa llevarse por el medio a los que les colaboran no le importa matar incluso a sus mismos colaboradores como hemos visto en toda esta historia que se ha contado que ellos mismos mandan a que se ejecuten a sus seguidores para después tratar de achacárselo al gobierno pero que la verdad siempre sale llegó el café celebremos la llegada del café ahora Jorge no solo tú has estado al frente de todos los procesos de diálogo como psiquiatra te has entrevistado con todos los líderes de todas las oposiciones de todos los años con dos excepciones que seguirán dos excepciones el fascismo criminal más sucio que hay con eso ni nos sentamos ni nos sentaremos jamás nunca jamás bajo ninguna circunstancia y eso se mantiene hay límites en todas las cosas de la vida hay límites correcto ¿verdad? ahora también has tenido tu experiencia Jorge tiene unas experiencias ojalá mantenga la memoria y pueda escribir los diálogos con los gringos sí la primera vez nos contactaron ellos en el gobierno de Donald Trump el primer diálogo con el gobierno de Donald Trump correcto querían una cosa que ellos llaman un canal un canal un backstage seguro un canal oculto seguro para conversar y se plantea una reunión usted me envía a mí y los gringos mandaron a un señor llamado Elliot Abrams Elliot Abrams que era como el representante recuerdo que una de las razones lo dijo Bolton después para colocar a Elliot Abrams es como para despertar temor en nosotros por todas las barbaridades porque él era un malo un malo malote que había hecho trabajo sucio para el gobierno de Ronald Reagan entonces lo trajeron lo nombraron jefe de la oficina especial para Venezuela o sea el jefe de Venezuela correcto yo recuerdo a un señor que todos los crímenes que tiene detrás de él sobre todo las matanzas en El Salvador en Guatemala parecía un profesor universitario y la primera parte de la reunión que ocurrió en una isla en el Caribe la primera parte de la reunión él empezaba a decir barbaridades recuerdo por ejemplo que dijo que teníamos 40 mil cubanos en armas en Venezuela cosas locas decía ustedes van a sentir todo el país va a sentir como una trituradora que los va que los va a ir pulverizando ese es el objetivo y esa es la orden que yo tengo irlos pulverizando eso es año 2019 2019 correcto 29 de abril busque el calendario 29 de abril 2019 en plena era Guaidó ensayo Guaidó macabro criminal nos plantean una reunión y yo siempre digo que si quieren reunirse si tú quieres yo quiero y Jorge prepara tu maleta ve a reunirte quien va a ser el interlocutor él y yo abra dale y hay una cosa curiosa que ahí bueno yo no me di cuenta en el momento era 29 de abril del 2019 la mañana fue una mañana muy dura porque nos dijimos cosas muy fuertes y después se hace una pausa para almorzar cada quien va a almorzar por su cuenta y después hay otra otra sesión en la tarde que arrancó como a las 3 4 de la tarde y Ablos venía casi afable casi tratando como perdonándome así como que no es que ustedes no entendieron ustedes se metieron con la potencia que somos nosotros no podemos permitir que cosas como estas sigan pasando en el continente de verdad pero estaba como contento y yo pensé en ese momento será que este señor se tomó unos traguitos en el almuerzo no lo que le habían dicho es que ya el golpe de cero plátanos del distribuidor de Altamira iba a ocurrir el día siguiente 30 de abril del año 2019 y por eso estaba tan exultante estaba tan contento esa era una reunión de exploración para ver que veía en tu mirada que podía sacar de ti verdad y después cuando se despiden en la tarde el señor le pregunta a Jorge estaba en plena guerra eléctrica ¿cómo está esa situación eléctrica ya? le dice a Jorge elio Abraham bueno estábamos resistiendo y eso lo vamos a resolver y le dijo no podrán jamás resolver esa situación así es eso lo van a tener ahí se los aseguro esa fue su despedida Jorge llegó esa noche me contó ya nosotros estábamos moviendo fuerza sabiendo que había una traición y el 30 de abril pasó lo que pasó ustedes saben que la historia de ese Carlos Maro se presenta a veces en forma de tragedia 11, 12 13 de abril 2002 golpe de estado o en forma de comedia la comedia de los plátanos 30 de abril 2019 balanceando pues esa era Guaidó en estos días estuvimos en el acto se cumplieron 5 años a la presidencia de Guaidó a la gente no le gustó mucho el chiste que yo hice en el acto se molestaron de hecho la gente se molestó en la calle cuando yo dije vamos a celebrar la presidencia de Guaidó un imbécil cuánto daño le hizo Guaidó qué balance sacas tú de ese ensayo Guaidó que nos quisieron imponer una situación pretendieron invadirnos y creían que esto era pan comido cuál es tu balance Jorge primera presidente el tipo de gente que buscan en este caso que lo buscó la administración Trump para que perpetrara todos esos daños es lo que en psiquiatría denominamos un trastorno sociopático de la personalidad o un trastorno antisocial de la personalidad que son personas capaces de graves actos de agresión contra otros seres humanos sin ningún tipo de remordimiento sin ningún tipo de no se le mueve un músculo no no ni tienen ningún tipo de acto de constrición es un poco la personalidad de los apellidos esos apellidos los López los Borges la Machado el Guaidó el Ledesma no se le mueve un músculo de la cara haciéndole daño a un país entero no se le mueve si Elliot Abra me dice a mí en abril del 19 que nos van a triturar evidentemente Guaidó López Machado Borges Capriles el otro y el otro sabían que ese era el plan estaban en el plan todito los apellidos dirigían el plan aquí y creían que esto era pan comido que el plan era robarnos todos los activos de Venezuela que el plan era acabar con la o dañar de una manera determinante la industria petrolera que los ingresos mermanan como mermaron que se deterioraran las atenciones y el estado de bienestar que se había logrado en los gobiernos de Chávez y suyo es decir todo eso era un plan que generó pérdida de vidas humanas los niños que se operaban en Italia o que se operaban en Argentina las incubadoras para recién nacidos que le compramos a Argentina en el gobierno de Cristina de Kirchner y que Macri se negó a enviar los repuestos para reparar unas incubadoras para neonatos para niños recién nacidos y Macri se negó a mandar los repuestos para reparar esas incubadoras tuvieron que los científicos venezolanos que dedicarse y reparamos las incubadoras con el esfuerzo que ellos perpetraron entonces ¿cuánto fue el costo de eso? porque cuando hay guerras digamos así convencionales uno puede decir mira fueron tantos miles de muertos horribles cosas como la que hemos visto en el campo de exterminio en que el sionismo ha convertido la franja de Gaza pero si usted revisa cuánto ha sido de costoso para nuestro pueblo y para nuestra sociedad esta acción y que no tengan ni un acto de constricción que no hayan pedido disculpas ni siquiera una sola vez para decir mira nos equivocamos no, no lo han hecho ni lo harán no les importa este palacio lo destrozaron Guaidó destrozó este palacio ellos estuvieron en posesión de este palacio dos años por lo menos si claro y la y la y la y la forma la forma el ensañamiento contra contra Venezuela el ensañamiento contra la constitución contra nuestras leyes contra nuestras costumbres contra nuestra nuestra independencia contra nuestra soberanía no les importó nada la robadera son unos antisociales son unos sociópatas porque no tienen no tienen la capacidad de decir mira si yo hago esto por ejemplo si yo voy borracho a toda velocidad en un carro corro el riesgo de atropellar a alguien y matarlo como pasó con el caso de Julio Borja ¿cómo es posible que ese señor atropelle a un niño manejando él el carro porque quien iba manejando el vehículo era él y prefirió pensar que no quería que lo involucraran y se escondió en una casa mientras el niño agonizaba en el piso ni siquiera le prestan los primeros auxilios un niño de 9 años son gente criminal de mentalidad criminal que no pudo ni recogerlo presidente no lo pudo recoger del piso y llevarlo a un hospital que a lo mejor le hubiera podido salvar la vida le pudo haber salvado la vida cuando él fue quien lo atropelló pero absolutamente no pero eso es un asesinato sí él es un asesinato y claro por supuesto buscan gente que haga ese tipo de cosas sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de pudor sí claro sanciones vengan sanciones invasiones vengan invasiones asesinato de presidente asesinan a presidente asesinan al ministro padrino asesinan a Diosdado no tienen ningún tipo de lo que Freud llamaba eso la represión la represión es un concepto bueno en el psicoanálisis porque lo que habla es que uno uno se contiene uno para no dañar a lo otro para entender a lo otro para compenetrarse con el otro esto no tiene nada de eso Leopoldo López por ejemplo con quien me entrevisté y además tiene otra característica sobre todo los más extremistas los más fascistas que es que son muy simuladores típico del trastorno antisocial simulan simulan que ellos van ahorita por la vía pacífica que ellos quieren entenderse con nosotros y a la primera oportunidad que tienen pum vuelven la bomba exacto clavan la puñalada exacto correcto fíjate que pasamos todo ese trance siempre insistí mil veces en el diálogo comenzaron los diálogos con diversos sectores de la oposición que mostraron diferencias con el extremismo correcto se consolidó una mesa de diálogo y negociación con acuerdos correcto eso permitió las elecciones parlamentarias de el año dos mil veinte seis de diciembre dos mil veinte se votó se eligió una nueva asamblea nacional y se inició un proceso de recuperación del poder legislativo para el servicio del pueblo ellos tuvieron cinco años ganaron bajo engaño con una operación psicológica de la última cola esa fue otra operación psicológica dos mil quince crearon las colas ellos la crearon desaparecieron los productos y crearon la campaña y la ilusión falsa de que ellos eran una solución tuvieron cinco años con todo el poder de esta asamblea nacional y fueron los cinco años que más daño le ha hecho un sector político en la historia de los doscientos años de república de los doscientos años de existencia de nuestra república de venezuela no había habido nadie en la vida política que hiciera tanto daño como los apellidos como esta mafia como esta banda de extremistas es una cosa impresionante pero todo en la vida tiene solución y nosotros con paciencia decían en mis tiempos en la calle en los barrios cuando estábamos con paciencia y salivita fuimos poquito a poquito 2020 recuperación de la asamblea nacional establecimiento de un nuevo plan y aquí en estado pues ahorita cumplieron ustedes el tercer año correcto pero fíjate que cuando ellos llegaron aquí a la asamblea entonces no solamente destruyeron pues ellos son expertos en destruir ellos no construyen nada así es ellos son expertos en la destrucción no solamente destruyeron la institucionalidad del poder legislativo sino que como dice Diosdado que hasta el queso que había en la mesa también se lo comió ellos saquearon la estructura física del parlamento las manillas la puerta la ventana la poceta el lavamano aire acondicionado entonces se lo llevaron Diosdado decía eso tenían a los 25 mil personas cobrando cobrando por la nómina de la asamblea y nadie sabía dónde salían y eran empleados que además le pagaban con plata que le daban los gringos porque los gringos los tenían tarifados absolutamente a todos los diputados de esa legislatura del año 2015 hasta el año 2020 le pagaban según digamos la importancia que le dieran que le daban un poquito porque se bolsillaba todo lo que recibían lo que recibían ellos y en el caso como tú dices Cecilia del nivel de impunidad y de desastre o sea Guaidó tuvo yo creo que de todas las barbaridades que cometió hay dos que son tan descaradas que ningún escritor de los más fantasiosos lo podría haber pensado que lo haría uno es cuando dos cómicos rusos le dijeron que le tenían dos millones de dólares de Venezuela que estaban depositados en un banco suizo y Guaidó les dice a los cómicos rusos y estaban vivos en una radio en Rusia les dice depositamelo en una cuenta de un amigo eso fue en vivo y la otra cosa que eso si no se había visto en la historia como el libro de Borges en la historia universal de la infamia Guaidó firma un contrato con unos mercenarios con la llamada la llamada Silver Corp la empresa Silver Corp del señor Goudreau en Miami donde dice si matan al presidente tanto le tenemos que pagar un contrato donde Guaidó acepta que se elimine el pasaporte venezolano porque el carnet de Silver Corp se convierte en la visa automática para que cualquier mercenario pueda entrar y salir libremente de Venezuela y bueno ese contrato fue firmado y ahorita Guaidó está siendo demandado por Goudreau con ese contrato diciendo mira nos ofrecieron 200 millones de dólares nos ofrecieron tantos campos petroleros nos ofrecieron y no le dieron nada él estafó a los mercenarios y ahora los mercenarios lo andan buscando para que le paguen porque le tenían que pagar creo que Guaidó cuídate en Miami te están buscando lo están buscando los rastrojos porque además se tomó una foto con uno de los grupos paramilitares y narcotraficantes más peligrosos y más sanguinarios de Colombia que es el grupo de los rastrojos y se tomó una foto con ellos y les ofreció la frontera con Colombia libre tránsito al narcotráfico colombiano así mismo es al final son los mismos son los mismos se ponen un nombre coordinadora democrática se ponen un nombre mesa de la unidad democrática la manito la última cola se ponen un nombre plataforma de la unidad de Venezuela la PUP como le dice Diosdado la PUP se pone otro nombre por aquí el otro son los mismos apellidos son los mismos que sencillamente son verdaderos mercenarios de intereses extranjeros imperialistas contra contra nuestro país contra Venezuela son los mismos y siempre actúan con la doble cara el plan verdadero por debajo la violencia el magnicidio el golpe el atentado el asalto al poder así es se resume con esa palabra el asalto al poder y en una coyuntura aquí en una coyuntura allá la máscara sonriente de demócratas de grandes gobernantes cualquier parecido con esa realidad que usted está pensando no es casualidad es así bueno los últimos eventos que fueron ya develados por el por el fiscal general señalan que las prácticas siguen siendo las mismas las mismas fíjense primero ellos siempre buscan que buscan o obligan a que los sectores de esta derecha se ciñan al plan que ellos que ellos diseñan y le dicen el líder en esta etapa va a ser imagínate un ser anodino un analfabeta funcional como Guaidó ese fue el que le escogieron y nadie dijo pero me vas a poner ese burro de jefe y se los pusieron y fue y fue el causante de la inmensa destrucción que 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 perpetraron desde desde la asamblea nacional y desde ese supuesto gobierno interino ahora también ahora buscan un apellido buscan al extremismo buscan gente que pidió invasión de Venezuela buscan gente que solicitó que se generara un ejército de de distintos países Argentina Colombia etcétera para que invadieran Venezuela buscan gente que celebraron y aplaudieron las sanciones entonces ese es los nuevos jefes y hay que decir las cosas por su nombre nosotros nos sentamos en mayo con los norteamericanos en un proceso solicitado también por ellos para iniciar conversaciones con algunos acuerdos que se han que se han llegado y mientras estábamos en mayo iniciando con los gringos estaban ellos iniciando la llamada gran conspiración que fue el primero de los de los eventos que implicaban otra vez como en el pasado asalto a cuarteles militares intentos de golpes de estado una cosa brutal que era lograron reclutar a un responsable de la seguridad de una casa presidencial e iban a tomar la casa presidencial de la viñeta con un tanque para secuestrar al presidente y al ministro padrino secuestrar es un eufemismo porque realmente la intención era el homicidio el magnicidio del presidente y del ministro padrino se da la doble cara otra vez exactamente en el mismo momento estábamos sentados hablando con una delegación gringa exactamente desde mayo en el mismo momento estábamos conversando con el sector extremista de la derecha para atraerlo a las elecciones a la paz al respeto y de manera paralela estaban por debajo buscando dañar al país correcto cinco no es una ni son dos cinco conspiraciones descubiertas develadas con testimonios pruebas físicas pruebas tecnológicas y lo que es más con sus autores materiales convictos y confesos todos todos están convictos y confesos cinco y todos han mencionado nombres todos han mencionado nombres yo vi a una portavoz de de la casa blanca decir como dicen siempre como dijo Trump cuando cuando Gedeon no nosotros no resulta que no nos resulta creíble esa denuncia y cómo va a ser usted cuando le mostremos los nombres de los agentes de la CIA que dicen los implicados en todos estos eventos que se reunían con cinco personas agentes de la CIA en Cúcuta y en Bogotá cómo va a desmentir eso o no van a hacer una pequeña investigación para ver si en efecto esas reuniones se daban el subsecretario de Estado Nichols expresa no su preocupación y no expresa preocupación porque intentaron asesinar al presidente porque intentaron dar un golpe de Estado el primero de enero de este año 2024 ellos se las pasan hablando de elecciones justas y creíbles y por ejemplo la elección del 2015 no fue justa ni creíble para nosotros nosotros hicimos una campaña normal con candidatos candidatas ellos no mostraron ni un solo candidato a diputado su único candidato era la última cola ahora intentan hacer lo mismo por la vía de la siembra de zozobra de angustia los tienen muy preocupados el nivel de recuperación que ha tenido nuestra economía los tienen muy preocupados el nivel de avance en la recuperación del Estado de bienestar entonces ellos quieren volver otra vez otra vez lo mismo que hicieron en el 2002 2003 2014 2017 2019 2020 quieren volver otra vez a la zozobra a la angustia al malestar a la incomodidad de la población para que la población entonces se voltee y vote por ello claro porque es jugar a varios carriles correcto no tienen lealtad con el país no tienen amor por este país y sencillamente hacen el daño y después salen voceros diversos a veces ustedes podrán ser sorprendidos por algún mensaje de alguien por ahí de izquierda o que se haya sido chavista en el pasado con gente de la derecha centro derecha salen a decir lo mismo si curiosamente salen todos a decir lo mismo si salen a decir bueno al final el culpable de si le daban un atentado o intentaban un golpe de Estado el culpable que se lo dejó dar y que lo generó es maduro esto se parece mucho un chiste de un cristiano los cristianos es la catacumba que los romanos lo llevan al coliseo romano y entonces lo entierran hasta aquí y le lanza un león feroz y el león feroz se va acercando se le acerca se le acerca y en una vez el león se descuida y el cristiano le muerde un testículo y empieza el león a pegar grito y empiezan entonces en el coliseo a gritarle sucio cristiano sucio pelea limpio pelea limpio así hacen o sea hay que linchar a maduro maduro es culpable de todo si mantiene la paz es culpable y si perturba la paz unos fascistas mercenarios también han salido todos en coro a decir lo mismo todos tú los ves yo los veo declarando en coro escribiendo twitter a decir lo mismo ahora hay que estar ahí muy pendiente eso tiene un nombre en psiquiatría presidente perdóneme que lo interrumpa eso se llama revictimización por ejemplo una mujer que lamentablemente se ha abordado por un psicópata y la viole entonces después el interrogatorio a la mujer es por qué tenías una falda corta por qué tenías una actitud provocadora por qué caminaste por esa calle a oscura a altas horas de la noche por qué estabas en ese bar entonces se convierte a la víctima en victimario entonces eso es más o menos la operación que están intentando hacer y que siempre lo ha intentado hacer la revictimización entonces nosotros somos culpables de que ellos intenten matarnos a nosotros que nosotros somos culpables de que ellos intenten golpes de Estado nosotros somos culpables de que intenten comprar secretos militares somos culpables de que hayan saboteado la industria eléctrica la revictimización que es un mecanismo psicológico donde entonces es como que uno tendría que pasar a la defensiva y somos culpables de ganar la paz que la hemos ganado y la vamos a mantener exactamente de ir en una recuperación económica de un nuevo modelo diversificado y vamos para adelante con ese modelo y este año vamos a tener más crecimiento de economía real y vamos a seguir avanzando con pasos firmes con nuevas estrategias en la recuperación del estado de bienestar social y vamos a seguir avanzando pues hoy yo he llamado a las 7T las 7 transformaciones que el país necesita vamos a seguir trabajando trabajando en perspectiva de renovar todo el país de renovar la esperanza de renovar la visión de trabajar por el futuro y vamos a seguir trabajando por el diálogo correcto el año pasado sentamos a la oposición y la hicimos firmar el acuerdo de Barbado ahí está el acuerdo de Barbado que es arquitectura de nuestra mente y de nuestras manos vamos a refrescarle la memoria a quienes nos ven que es el acuerdo de Barbado Jorge bueno después de una de una discusión muy ardua que inició con la firma de un memorándum de entendimiento en México en el año 21 en agosto del 21 y de discusiones que fueron saboteadas al menos en una oportunidad salvajemente saboteada por la administración norteamericana cuando hicieron el doble secuestro de un delegado de la mesa de negociación del gobierno bolivariano que fue llevar secuestrado a Alex Saab de Cabo Verde a una cárcel de Miami después de todo eso nosotros logramos sentarnos nuevamente con este sector de la vida política venezolana para pintar la cancha de juego para pintar la cancha de las elecciones y nosotros les hemos dicho a ellos se lo dijimos y quisimos que estuvieran en el acuerdo que renunciaban de manera definitiva a cualquier situación de violencia ellos lo firman ese es un primer acuerdo el primer acuerdo es para la para la para la la parte político electoral y ahí ellos firman que ellos se comprometen a no incurrir en ninguna situación de violencia con con la política en Venezuela los extremistas los llevamos a aceptar el texto propuesto por nosotros de que renuncien a la violencia tomen nota renuncien a la violencia que respeten la legalidad la paz y que colaboren para que Venezuela se recupere así es dice rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela su estado y sus instituciones ellos lo firmaron ellos firmaron esto en el mes de octubre del año dos mil veintitrés en en Barbados pero ahora cayeron con los kilos están rompiendo en la bella práctica sin duda el acuerdo de Barbados han roto el acuerdo de Barbados a meterse en cinco conspiraciones porque están metidos hasta los tequeteques correcto están metidos ninguno de ellos se atreve Gerardo Bley es contigo Gerardo Bley ninguno se atreve a apoyar las investigaciones a condenar intentos de magnicidio a pesar de que los autores materiales están convictos y confesos y se conocen sus testimonios así que cayeron con los kilos mire presidente el punto cinco promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo sin injerencias externas con respeto a la ciudadanía la autoridad electoral los actores políticos la constitución y las leyes del país las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía la paz y la integridad territorial de Venezuela yo solamente me pregunto Silvio apelo a tu sabiduría a tu inteligencia sabiduría estratégica se puede creer en gente que en 25 años siempre ha tenido doble agenda la agenda del engaño y la agenda de la violencia podemos creer en la gente que firmó ese acuerdo de Barbados tiene vigencia ese acuerdo de Barbados Jorge Silvia sáquenme de esto por favor díganme bueno ellos evidentemente han violado en Barbados se firmaron tres acuerdos este acuerdo como de un acuerdo político electoral que acabo de leer unas partes violado se firmó un acuerdo de defensa de la integridad territorial de Venezuela y de defensa de los intereses de Venezuela sobre el territorio de la Guayana de Ezequivo bueno y si me tocas esa tecla es peor porque salieron ellos a apoyar a Guayana a la Ezequivo así es patearon el acuerdo para la defensa de Ezequivo que es una causa sagrada de todos los venezolanos de todas las venezolanas y dijeron lo mismo que decía el vicepresidente de Guayana lo mismo que decía la Ezequivo violada sigue sigue y firmaron otro acuerdo para la protección de los intereses vitales de la nación vale decir sobre todo de los activos de Venezuela que nos robaron y especialmente de la empresa Citgo que está mencionada especialmente aquí pues lo violaron también porque ellos el 5 de enero van de 3-3 y el acuerdo famoso y hay otra cosa del mecanismo exacto uno de los elementos que se decidió en Barbados y que se firmó el acuerdo electoral fue establecer un mecanismo que le presentaríamos al Tribunal Supremo de Justicia en su sala política administrativa para que las partes las personas que estuvieran sujetas a alguna situación legal de inhabilitación por la ley de Contraloría pues pudieran recurrir y el Tribunal decidiría si sí o si no cumplían con esos requisitos y podían recurrir ante el Tribunal en un periodo de tiempo establecido que era desde el 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre de este año que acaba de pasar 2023 tenían que ir de manera personal tenían que acatar ante el Tribunal Supremo de Justicia pues lo violaron o no fueron de manera personal o fueron a hacer otra cosa diferente de lo que está establecido en este mecanismo o fueron a insultar al Tribunal Supremo de Justicia o fueron a decir que ellos no tenían ningún tipo de medidas ni reconocen a la Contraloría General de la República en el tribunal es decir violaron de manera expresa lo que está establecido en este procedimiento que señala que debían acatarse de manera de manera taxativa cualquier elemento que decidieran las instituciones del Estado venezolano aquí el punto dice uno respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las de ellas no lo hicieron porque ya está completamente claro que intentar los planes incluían tomar un cuartel militar asesinar gobernador del Estado asesinar altos dignatarios de Venezuela es decir están involucrados en elementos muy graves en contra de la República cumplir con el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación tampoco lo acataron y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político no cumplieron con los requisitos llamemos así formales y tampoco cumplieron con los requisitos de fondo que aquí están establecidos claro y fíjate tú lo importante se firmó esto está firmado por dos partes hay una parte que está incumpliendo pero está la parte del gobierno que ha cumplido completamente con lo que establece ese acuerdo no solamente eso sino que el acuerdo fue convalidado por los poderes públicos del Estado exactamente porque la asamblea nacional presentó el acuerdo sobre todo el acuerdo político los tres acuerdos lo presentó en plenaria de la asamblea nacional y se convirtieron fueron aprobados los textos de esos acuerdos tiene rango constitucional exactamente a nivel legislativo de la asamblea nacional tiene rango legal en consecuencia fueron publicados en la gaceta oficial con el rango que le corresponde por la asamblea que es muy importante haberle dado ese rango superior apostando al diálogo al entendimiento y al respeto de los acuerdos como lo hemos respetado nosotros de manera estricta y la plenaria me comisionó para que presentara ante la sala constitucional un recurso para que la sala constitucional discurriera sobre la constitucionalidad de ese mecanismo y de esos acuerdos y en efecto la sala constitucional decidió que estaba perfectamente entre los parámetros constitucionales esos acuerdos es decir que el poder legislativo y el poder judicial avalan con su acción de estado estos acuerdos de barbado y el mecanismo establecido exactamente todo esto es un esfuerzo tremendo que hemos hecho yo te agradezco mucho Jorge todo el esfuerzo de paciencia que has tenido para hablar con los gringos de la administración Trump y con los gringos de la administración Biden pero sobre todo lo más difícil de todo hablar con la extrema derecha con esa extrema derecha a quien les abrimos una compuerta para que volvieran a la constitución volvieran a las elecciones y salieran de su propia trampa del guaidosismo que ellos se metieron ahora volvieron a caer en la trampa del extremismo ya sin guaidó ahora con otros apellidos están en la misma trampa es muy lamentable ellos tienen un gran problema el presidente mientras llama al diálogo y siempre seguirá y seguirá siendo así siempre se hablará pero ellos consideran que es debilidad la magnanimidad la confunden con debilidad y entonces ellos siempre vienen otra vez con sus planes no desisten no les importa incluso que a toda la gente que ellos han le han destruido sus vidas a su familia su familia no les importa esa gente quedó destruida para siempre a ellos no les importa porque en ellos lo que está privando en ellos no es el amor por un proyecto por patria es el odio ellos quieren el poder por el poder porque creen que se lo merecen por el apellido pero ellos le tienen un odio a este pueblo y lo demuestran con todo el daño que le hacen pero yo te puedo decir Cilia Jorge a pesar de ellos a pesar de ellos Venezuela seguirá adelante en paz con esfuerzo en recuperación integral y seguiremos con algo vital de nuestra vida que es el diálogo el diálogo social el diálogo humano escuchando en primer lugar a nuestro pueblo es lo primero el diálogo con todos los sectores empresariales para seguir trabajando por el desarrollo de la fuerza productiva el diálogo con todos los sectores políticos con todos de esa oposición democrática que respeta la constitución que la hay afortunadamente van surgiendo nuevos liderazgos allí el diálogo con todos los sectores culturales del país con todos los movimientos sociales el diálogo con la verdadera sociedad civil que existe y muy poderosa en Venezuela eso va a continuar ¿no? nosotros nadie nada nos apartará del camino del diálogo de la construcción de consensos hemos construido cinco consensos poderosos los vamos a mantener ahora sobre la base de los cinco consensos estamos planteando siete grandes transformaciones dedicando nuestra energía nuestra mente nuestra vida todos los días Jorge Rodríguez Gómez todos los días a construir la estabilidad al país su recuperación la felicidad de la gente de la gente de a pie que vale que vale todo y vale mil veces más que cualquiera de estos apellidos cualquiera de estos extremistas tenemos ese mal ahí Diosito Diosito nos ha dado todo para ser felices pero nos puso ahí la conspiración permanente y con esa conspiración nosotros tenemos que lidiar neutralizarla yo quiero tú lo sabes muy bien porque ustedes en la asamblea nacional le han dado un debate han hecho un conjunto de anuncios te han mostrado un conjunto de pruebas y de verdad es admirable la lealtad absoluta la cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana así es la fortaleza moral doctrinaria es admirable la respuesta que el pueblo de Venezuela ha tenido todo el pueblo sobre estos temas y nosotros tenemos que confiar ahí en la gente buena de Venezuela como decía Alí Primera la gente buena de un país Jorge Presidente yo quiero recordar una frase que le escuché a usted y que me parece clave en una de esas reuniones con ellos una reunión muy dura porque era en pleno momento de la pandemia en el año 2020 y el planteamiento que usted les hizo a ellos fue bueno vamos a trabajar juntos para atender a la gente en plena pandemia en Senegano recuerdo perfecto esa reunión un empresario muy importante del país prestó su casa y llegaron todos los dirigentes de la oposición de esa posición extrema y conversamos horas con Tapabocas estaba Silvia estaba Jorge estaba yo y estaba Ramos Alú y otros más y otros más y usted les dijo ¿dónde estaban ustedes hace 20 años? ¿y dónde estábamos nosotros hace 20 años? ¿y dónde están ustedes ahora después de conspiraciones de Guaidó de golpes de Estado de intentos de sabotaje del sistema eléctrico después de todo eso que han hecho ¿dónde están ustedes ahora? reducidos a la mínima expresión y dónde estamos nosotros y ni que usted les hubiera hecho esa como esa puesta en escena tan clara pues ellos insisten en recurrir a lo que no les ha funcionado insisten en recurrir a prácticas fallidas insisten en recurrir a cosas que lo único que pueden producir es zozobra angustia desazón en la población pero si la gente lo que quiere aquí es paz la gente lo que quiere aquí es estar tranquila la gente lo que quiere aquí es seguir trabajando seguir arrimando el hombro para la recuperación económica yo te diría allá ellos con su odio con su complejo de superioridad por sus apellidotes allá ellos con sus deseos de venganza acá nosotros con Dios acá nosotros con el pueblo y con nuestro amor y el pueblo que vimos ahorita recientemente en el 23 de enero impresionante ese pueblo verdad que heroico yo ese día ahí en la salida de San Francisco recordé un poema muy bello de Benedetti que dice defender la alegría como un estandarte yo creo que eso es digamos el verdadero estandarte de la revolución bolivariana somos los defensores de la alegría y con este pueblo chocan ellos a cada momento porque ellos creen que sus mentiras ellos 200 allí y dicen que tienen una multitud entonces cuando ven la multitud es la realidad pues la realidad se impone la verdad se impone ellos que digan misa te agradezco tu hospitalidad Jorge gracias presidente los buenos recuerdos que me ha traído estar aquí en el Palacio Federal Legislativo esta es literalmente su casa porque además usted fue el que procedió a restaurar todos estos salones y te agradezco el cafecito que fue lo único que nos diste y como decía Benedetti citado por ti seguiremos defendiendo el derecho a la alegría a la paz y a la felicidad de todos con Maduro Poscap no te lo pierdas imperdible Jorge Rodríguez gracias gracias presidente gracias a todos